La leyenda del Parlamento de Andalucía, en Sevilla, es una historia interesante que ha sido transmitida de generación en generación. Cuenta la leyenda que, el edificio que ahora alberga el Parlamento de Andalucía, fue en el pasado un hospital llamado Hospital de las Cinco Llagas. En el siglo XVII, Sevilla fue uno de los lugares más afectados por la peste, y Sor Úrsula, una monja que trabajaba en el hospital, se dedicaba al cuidado de los enfermos. Sor Úrsula era conocida por su mano dura y su intransigencia a la hora de hacer cumplir el reglamento del hospital, por lo que los enfermos no se sintieron especialmente dolidos cuando falleció mostrando síntomas de la peste. Desde entonces, como alma en pena por la que nadie veló, recorre el Parlamento de Andalucía, espantando ocasionalmente a un sinfín de testigos que a lo largo de las décadas han difundido lo que hoy es uno de los mitos sevillanos por antonomasia. Entre dichos testigos, siempre destaca especialmente un paciente en este hospital durante los años 70, última década en la que estuvo activo. Mientras se fumaba un cigarro, reparó en que una monja le recriminó fumar en un estado de salud delicado. Al poco tiempo, recordó con un escalofrío que en ese hospital ya no trabajaban monjas. Por la situación de salud delicada de este testigo, muchas personas han dudado de la credibilidad de sus palabras a lo largo de los años. Ahora bien, igual que se cuestiona a este testigo, otros muchos han confirmado la presencia de Sor Úrsula. Políticos, agentes de policía, guardias de seguridad… Queda a juicio de cada uno si este relato esconde algo de verdad, o simplemente es una historia más para distraerse en una noche de aburrimiento. Pero no cabe duda de que algo, en ocasiones, eriza la piel de quienes trabajan en el Parlamento, especialmente de noche. ¡Suscríbete al canal!